La celebración en casa es grande, sobre todo porque en las casas, en los hogares siempre hay niños. Donde hay niños hay felicidad. Felicidades muchachos, niñas y niños, amigos míos. Freddy, Freddy Ogando es el productor del programa Topi Talk y por eso, bueno, pues la felicitación también para él, que es el grande de la familia, el papá, y ustedes, sí, el viejito, han logrado ustedes un gran programa. Freddy, te felicito junto con todos los niños, de verdad, que para nosotros es un orgullo como canal, como talento que somos de aquí, que ustedes puedan estar con nosotros. Son lo mejor que tiene este canal, así que felicidades. No, gracias, gracias, pero no soy yo, somos todos, aparte del equipo de producción, somos todos los que hacemos, los técnicos y choferes y todo el mundo. Pero dime, dime, somos todos, somos todos Topi Talk, todos somos, ¿qué? Topi Talk. Aquí tenemos a Héctor Rodríguez, Alvin Sánchez, a Angie Sánchez, a Jacobo y D'Angeli Astacio, ¿verdad? La gran ñudita. Parte del elenco de Topi Talk, parte del equipo de producción, Isabel Ticini, la jefa, Deseña Vargas y nuestra asesora, Blanquita Hernández. Ya, cuéntame muchachos, ¿cómo recibieron esta nominación a premio soberano? ¿Qué significa un premio para ustedes? ¿Qué es un premio? Bueno, un premio es algo que recibes, pero con esfuerzo. Muy bien, Aitor. Y algo que te representa mucho, mira, yo me he ganado un premio que fue de modelaje, que fue en las montañas y alejos, que era un modelaje que yo hice, en el domingo pasado, en el domingo pasado. ¿En el Cerezo? Ajá, el Festival de los Cerezos. ¿Tú te vas para allá? Sí, yo fui a la montaña. Ay, no me llevaste. Aprovié. Porque ustedes no buscaron los boletos, no buscaron a verme, a modelar, mira, no buscaron a verme, a modelar. Si tuviera un boleto. Comprado, comprado, no era gratis. Ay, Dios mío. El dinero. Exacto. Don Cangrejo. Ramón, Tomás, yo considero que el mayor premio que nosotros podemos obtener es de compartir con todos los niños esos valores que realmente se han perdido en nuestro país. Y ese es el objetivo de Top y Top, y yo sé que lo estamos cumpliendo. En mayo cumplimos ya un año. Un año ya. Un año de televisión en vivo totalmente, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Un contenido totalmente sano para todos los niños, y sobre todo dedicado con mucho amor, porque Top y Top es una grandiosa familia. Esto es parte, esto es parte de realmente la grandiosa familia que somos, que quieren que está en Estados Unidos, que aunque ya no está con nosotros por un momento, ella sigue siendo Top y Top. Y somos 12 Top y Top que realmente están dispuestos para entregar todo su corazón a esos niños de la República Dominicana. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Bien, heredas a Soy la Pueyo aquí en la televisión pública. Sí, hoy vengo como Soy la Pueyo. ¿Cómo que hace el espíritu? Imítala, imítala en sí. Hola, ¿cómo están? Soy el Espiritico, y el día de hoy estamos en TV Revista. ¡Eso! Ok, bueno, para mí el premio no solo es para los Top y Tokers, también para la producción y todo ese esfuerzo, que nosotros somos un equipo que coge mucha responsabilidad, esfuerzo en este programa que todos los niños y personas los pueden ver. Muy bien. Jacobo, dígame usted. Bueno, para mí un premio es algo que uno gana con esfuerzo. Nosotros somos 12 Top y Tokers que todos los días nos esforzamos para dar a nuestros televidentes lo que valores y con mucho esfuerzo los premios se ganan. Y también, no solo para los Top y Tokers, también para la producción, que son los que nos orientan y nos dicen cómo hacer las cosas para nuestros televidentes. Muy bien, muy bien. Bueno, yo opino lo mismo que mis amigos, porque un premio es algo que se gana con esfuerzo. Tú enfocándote en lo que quieres, nosotros lo que queremos es fomentar valores que ya en República Dominicana no existen, porque, o sea, nuestro trabajo es llevar un mensaje a los niños. Y por eso es nuestro premio, porque estamos cumpliendo lo que queremos. Por eso estoy muy agradecida, gracias a la producción, a Dios, a mi papá, a mi mamá y a los premios soberanos también por la gran oportunidad. Eso, muy bien, muy bien. ¡Va a tirar la musiquita! Excelente. Yo, en realidad, cuando vi la nominación, dije, sí, muy merecido, porque ha sido una trayectoria corta, pero con mucha calidad. Y sobre todo, para nosotros, los niños todos, nos hacía falta un programa, en verdad, que nos educara, que nos alejara un poco de la tecnología que se ha envuelto hoy en día, de que todo fuera en base al ciber. Y no, necesitamos esa interacción como ustedes las dan, o sea, aprendemos de las cosas que ustedes cada día, pues, llevan a la televisión. Y cuando digo aprendemos, es porque yo me preocupo porque mis niños también vean el programa. Y antes eran un poco reacio hacerlo, pero ya están llegando a... Ya les gusta, ya les gusta. Sí, ya han caído en la red, están atrapados, les gusta lo que hace, aprenden, y cogen esa tecnología para buscar muchas cosas de las que ustedes les están enseñando. Y eso es valioso, de verdad que sí. Yo los felicito, me siento sumamente orgulloso de ese premio. Gracias. Grandes amigos están en esa producción, los técnicos. Doña Blanquita, que sé que supervisa esto porque es parte de ella. Ella acunó este proyecto desde la primera etapa. Nos mantiene con un látigo nosotros. Me imagino, me imagino. A raya, a raya. Y eso es muy bueno. Felicidades, que vengan muchos premios más, muchos reconocimientos más. Y sobre todo... Muchos bicochos más también. Que no falte el aplauso de todos los niños de la República Dominicana. Muy bien, muy bien. Blanquita, digas. Claro, claro. Esto no es una nominación. Esto es un premio porque ellos se lo ganaron ya. Claro, claro. Así es. Y qué significa, sobre todo en la televisión dominicana, que no hay diariamente un programa más que... Creo que este es el único programa, ¿no? Claro que sí. O sea, y le hacía tanta falta a la televisión esta propuesta. Y por eso esta celebración con ustedes. ¿No es así? Claro que sí. Y de verdad es un momento de una nostalgia muy alegre para mí. Porque me recuerda aquellos tiempos en que nosotros trabajamos con Topi Topi, del cual fueron parte Yesenia y Freddy. O sea, que ellos son de la primera etapa. Ellos son de la penúltima etapa. De la penúltima etapa. Yo no había nacido, pero sí. Sí, yo sí, yo sí. Un momento, un momento. Así que Freddy tiene como más de 30 años. Ay, Dios mío. Tú ves. No me cuenten la edad mía, ¿eh? No me la cuenten. No, tú estás joven, viejita. ¿Usted crece algo, sabes, no? Claro. ¿Quiere decir algo? Bueno, de verdad que para mí es un placer trabajar en el equipo de producción de este programa, donde lo hacemos con muchísimo amor, el contenido, buscando siempre un contenido que sea educativo, que enfoque hacia lo que es la cultura y que sea entretenido, porque hay que llamar la atención de los niños también con diversión. Y nos hemos encontrado muy curiosos que las familias acogen muchísimo el programa, no solamente los niños. Entonces, gracias, de verdad. Y seguimos trabajando por ustedes. Eso. Bueno, Freddy, finalmente. Esta tarde, ¿qué tenemos? ¿Qué vamos a ver esta tarde? ¿Qué tienen algo esta tarde? Jacobito, dígame. Sí, vamos a tener mucha diversión. ¿Tienen que ver Topi Talk? Sí, claro que sí, porque aunque tengamos este programa Topi Talk, no se queda, claro que no. Hay que verlo. Después de aquí van los muñequitos y luego a las cuatro, un compromiso tenemos con todos los niños en Topi Talk. Y todos somos... ¡TOPITO! ¡Eso! Vamos, vamos, estamos. Regresamos con más contenido. La celebración. Eso, dale. Ey, 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 ey. ¡Eso! 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 ¡Eso!